¿Rogelio? Tu paternidad, así se pueden ir del pueblo Sí, pero vos no podés andar sola por la calle bajo ningún punto de vista Antonio, ya cuidarme sola ¿Cómo no? ¿Hacés lo que yo te digo o te mato acá mismo? Yo no voy a hacer nada ¿Para qué te voy a mentir, Vicente? Son una familia feliz, están todos juntos, todos unidos Esto es para vos, Vicente Adiós ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Estás mal porque se fue Emilia? ¿Qué haces con eso? Dame ese cuchillo No, me quiero comer una manzana, pero está podrida Dámelo, ¿qué te quiero contar? Un montón, este pueblo que está podrido ¿Qué? ¿Vos me estás cuidando de un cuchillo cuando me haces la vida imposible? Vos me lastimas mucho más que este cuchillo, ¿eh? ¿Me podés dar ese cuchillo y dejarme de joder? ¡Dámelo, dámelo! ¡Ahí lo tenés! Agarrá tu cuchillo, Tomás ¡Dámelo! Y voy a llamar al médico para que te venga a ver, ¿sabés? Estoy bien, por eso me fui del hospital, porque estoy bien No, te fuiste del hospital porque te escapaste, porque estás mal, no estás bien, meté todo en la cabeza Ese es un problema mío, no es tu cuchillo No, no es un problema tuyo, es un problema mío Desde el momento que tenés a mi hijo en tu panza, es un problema mío también A ver si entendés que desde que te acostaste con esa turra en mi cama, yo no tengo nada que ver con vos No soy tu mujer, así que dejá de joderme ¿Qué hacés? Patética, patética, ¿qué hacés? ¿Entendés? La malcriada Mira, mira, yo... Yo sé que no está bien esto, pero... Te necesito, por favor, ayúdame, ayúdame con esto Es que yo no te puedo ayudar Yo justamente no ayudo estando en el medio No, 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 no se me ayuda No, es que de verdad... Por favor, te ayude, por favor Yo voy a tener que dar un paso al costado, no me puedo quedar acá en el medio No, pará, ¿qué decís? ¿Qué decís? No, 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 no... Estamos poniendo en riesgo la vida de tu hijo, Lucas, no es joda esto Dale, salí, ¿sabés qué hago que te cierre? Mirá, el médico va a venir y no te va a esperar, ¿sabés, nena? Ya lo llamé, así que andá saliendo ¡Apurate, eh! Pará, Catulo, ahora no puedo, no, no, en serio te estoy diciendo Está mi mujer en el baño, estoy con un tema personal Te lo pido, por favor, en serio Sí, no, lo que pasa es que quise ir a la casa de Antonio Que ahora también es mi casa, pero está rodeada por militares Así que decidí que no por si me leen el cerebro y se dan cuenta Pará, pará, tranquilízate, ¿quién te va a leer el cerebro? Los militares Sí, está bien Y ven lo que yo vi y lo que yo sé No, no te me... No, porque estuve dando vueltas por... ¿Qué sabés? Estuve dando vueltas por la bodega y ahí lo vi, a él Pará, 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 porque yo no pienso tan rápido como vos ¿Los militares están en la casa de Antonio? Sí, sí, pero no te preocupes porque hablé con Sabina Y me dijo que Antonio y tu hermana están escondidos con Jan ¿Está Jan? ¿Lo recuperaron a Jan? ¿Y cómo está? No, está bien Está bien La vi llamar a mi hermana, pará Lo recuperó la reina de los viñedos, no te va a atender ¿Quién es la reina de los viñedos? Eh, recién Pará, pará No te va a atender, no usamos más los teléfonos No, porque te captan las señales y te escuchan Así que tenemos que... Nos urge el comisario, a eso vine Yo fui a la bodega y ahí lo vi a él y lo tienen muy cascoteado ¿Quiénes? ¿Los militares lo tienen? No, no, Paula y sus amigos los matones ¿Y cuál es la diferencia entre los militares y los matones? No sé, la ropa Es lo mismo Vale Quédate tranquila que yo a Paula la tengo como... como agarrarla ¿Ian? ¿Está dormiendo? Me muero si llegan a venir No, tranquila, pensá que Ian está bien, que es lo importante No, lo que no puedo dejar de pensar es... En todo lo que lo estoy privando En este momento tendría que estar en el jardín, como cualquier chico normal Tendría que estar jugando con sus... con sus amigos Ni siquiera el cumpleaños lo puedo disfrutar Pará un poco, no, no va a ser, va a estar, no es tu culpa Ya sé, pero no, no puedo confiar en nadie Ni siquiera en el juez ese que recomendó a Regina ¿Qué vamos a hacer? Me estoy muriendo de la culpa Por la luz, por la luz Hola ¿Te apareció Ian? Sí, sí, apareció Sí, está durmiendo Está durmiendo, ha hablado en boca, si no se despierte Está bien Sí, me dijo... me dijo Pedro que Regina lo rescató Sí, a mí también me lo dijo, que... que Regina lo rescató Tenés que estar orgulloso de tu mamá Lo salvó bien, salvó a tu hijo Sí Está tratando de reparar todo lo que hizo Como puede, hace lo posible, lo rescató a él, me vino a buscar a mí a Buenos Aires Hay que darle una oportunidad, ¿no? Sí, también tiene que pagar por lo que hizo Antonio, pará un poco ¿Qué piensan hacer? Nos vamos No Nos vamos No, no podemos ir Lo vamos a hacer acá, Antonio, por favor Mercedes, yo necesito la paternidad de Ian Si nos vamos le hacemos un favor a Benicio, no podemos irnos ¿Lucas? Lucas está bien, está en la casa con China que se escapó del hospital Hay que avisarle lo de Ian Sí, se lo decís vos, por favor Sí, se lo decís vos, por favor Prefiero que se lo digan ustedes Emilia Prefiero, de verdad Vos no sabés lo que es tener una esposa, ¿eh? ¿Qué pasa, China, que no salí? Me estoy dando un baño de inmersión, te dije, Lucas ¿Dos horas vas a estar ahí? Sí, o tres Comandante, perdón que insista, ¿eh? Pero... ¿Qué hacemos con Bernardo Berlán, el comisario? Pará, 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 pará Pará, acá tú lo podés... No sé, pará No sé, no sé qué hacer No sé qué hacer Me están metiendo cosas en la cabeza Tengo a mi mujer con tendencia a suicida metida en el baño Me vas a volver loco, pará No, pero... Por tu mujer no te preocupes porque sigue entre nosotros, no se suicidó Así que tenemos que ir a... a tu plan ¿Por qué la llamás a Paula? Porque yo sé cómo extorsionar a Paula para que la suelte a Bernardo, por eso Bien Insistiendo Sí, sí, pero no me atiende, tranquilo, tranquilo No me siento bien y tengo un jefe muy enojado que está impaciente Decidite ¿Por qué no me matás? ¿Y? ¿Habló? No Tontezca esa mierda Hola Soy Breve Lo tenés a Berlanga y estás esperando un hijo de tu patrón ¿Sabe qué da eso? ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? Es una locura ¿Qué pasa? ¿Quién es? Ah, estás con el papi ahí Escuchame, te escuché ahí en el hospital hablar con Frida Lo que pasa es que andabas tan loca que no te diste ni cuenta que estaba ahí ¿Qué querés? Es muy simple Si Estrella no me llama en 20 minutos y me dice que Berlanga está ahí vivito y coleando Yo le digo a Benicio del embarazo Vas a cometer una locura Vos me lo decías siempre, soy un negro cabeza ¿Qué era de los viñedos? Parece que las vidas están con peste Lucas Chile, ¿cómo vas? Lucas te habla Perdón, no sé, ¿estás ocupado? ¿Estás secuestrando niños? ¿O por ahí casando algún indigente? ¿Qué quieres? Es muy simple también Necesito que dejes de perseguir a mi hermana y a mi sobrino y que te quedes tranquilo Va, en realidad te quería dar un consejo, ¿por qué no buscas un hijo propio? Es más, si está Paula por ahí, decile que te dé una mano ¿Qué quieres? Debe estar borracho Me dijo de por qué no tenía un hijo contigo Sí, debe estar borracho, ¿vos le dijiste? Debo irme Tengo una reunión con el juez Quédate aquí hasta que decida cooperar ¿Bueno? ¿Qué malo puedo hacer cuando quieras? No tengo bien usarlos porque ya te escuchan Por fin te dignaste a salir, ¿estás bien? Sí, necesitaba darme un vanito a relajarme ¿Qué tal? ¿Vos te vas a quedar acá mirando? ¿Necesitas algo? Porque me quiero quedar sola con mi marido Anda acá, tú le ruego cualquier cosa, ya Paula va a aflojar, así que te aviso Bueno, pero vos y Luis no aflojes con ese tema, ¿sí? No, es que ahora que es verano, con musculosos, es mucho peor que el olor Gracias por todo, Capito Comprá el desodorante, no haces el amigo ni un desodorante Basta, dejá de decirle que tiene olor, no es tanto tampoco, ¿eh? Vos ¿Qué, vos qué? ¿Qué te pasa vos que te encerrás ahí dos horas? Nada, quiero estar sola con vos por eso le eché Me parece que necesitamos un tiempo solo, ¿no te parece? No, 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 tenemos que ir al hospital, ¿qué tiempo solo? No me dijiste que el médico venía para acá, lo esperábamos, acá va juntitos Es más, si querés, te hago una ensala de frutas, ¿querés? Vos no vas a comprar unas frutas en la frutería Dale ¿Dale? Después No, ahora, te va a encantar Tenemos poco tiempo, me dijeron que enseguida te llevan para tribunales Ya, ya está con Mercedes y con Antonio, estás ahí Parece que el nuevo juez es una buena persona, dicen, vamos a ver ¿Sí? ¿Qué? Gracias Gracias por todo Sos una gran mujer, ¿sabes? Perdóname si no supe estar a tu altura Te mereces Lo mejor La vida siempre me dio todo lo que necesité, no me puedo quejar No Y te lo mereces De verdad Y cuida, por favor, a Mercedes y Antonio Y sobre todo a ese nietito tan hermoso que nos dieron No te pongas dramático Después decís que soy yo la tremendista Escuchame, escúchate Parece que te fue a llevar a la horca, qué sé yo Anda, anda, no me la hagas más difícil, Delicia Anda, por favor Mira, querido Si cometiste errores Esta es una oportunidad para repararlos Dignamente La vida te da una segunda oportunidad Así que Nos vemos después, ¿eh? Espérate Quiero... Quiero decirte que... Te quiero mucho, Delicia Mucho Ves, otra vez te pones dramático No... No sé qué pasa, Vicente, pero... Me está pasando una angustia Anda, querida, anda Vicente Quiero pedirte muy especialmente Que me la cuides a Delicia Pero de cuidado Y hace algo con ese hijo de puta de Benicio Ese tipo merece el destierro Ah, no pienses en eso ahora Bueno, mamá, te voy a acompañar Quiero estar con vos hasta el último momento ¿Listo para tu declaración? Listo, sí Sos un hombre de honor, Vicente No te convenía meterte conmigo, Regina Vos deberías saberlo ¿Qué pensaste? ¿Que te iba a perdonar la vida? Hubiera sido todo tan fácil, tan fácil Si no te metías en el medio Perdona, evidentemente vos Estás empecinada en joderme la vida Siempre ¿Qué me van a hacer? ¿Al doctor Schultz? ¿Ya lo conoces? Es un genio incomprendido de su época Que lamentablemente le cerraron todas sus puertas ¿Qué me van a hacer? ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar la posibilidad al doctor A este genio de la humanidad Para que se luzca Quiero que sea aquí en Vidisterra Donde se produzca ese gran descubrimiento Lo voy a patrocinar de alguna manera Sabes que te cuento en realidad El doctor está interesado en otra persona En tu nietito, Ian A él no lo vas a tocar Te juro que no lo vas a tocar Parece que ese chiquito especial Tiene atributos interesantes Para este tipo de experimentos Vos deberías estar agradecida Que te lo hagamos a vos en vez de él Por otro lado En vez de matarte con una cucaracha Te damos un final un poquito más... Glamoroso ¿Qué me van a hacer? No te conviene saberlo ¿Podemos empezar? Adelante maestro Todo suyo Pidro Tu mamá no está en lo de Delicia En el pueblo no sabe nada Puede ser que desaparezca otra vez Tu mamá volvió a desaparecer No desapareció, fue a hablar con el juez, me dijo Ah, bueno, entonces voy a buscarlo No, 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 que los militares están ahí en la esquina Tenemos que ir ya a buscar a Vinicio No, no, hay que hablar con el juez Si es serio hay que hacer la denuncia con él No, Vinicio lo va a matar Ay, bueno, pero igualmente hay que llamarlo Hay que decirle lo que está pasando Están todos los teléfonos pinchados, nos van a escuchar No te importa, llamamos del mío, ya está Y de paso le pregunto si está con mi mamá No, 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 dame, dame, dame Llamo yo, llamo yo Llamo yo Pon el altavoz Si Sí, diga Doctor Pederasi, ¿qué tal? Antonio Puentes le habla Usted no me conoce Sí, lo conozco Vengo a ocupar el lugar de la doctora Calvo y tengo su expediente Conozco sus fallos y conozco su accionar, señor Puentes Ah, bueno, mejor así ¿Regina Piavi está con usted? No, no la vi Hablé con ella, pero dígame, señor Puentes ¿Para qué me llama? ¿Usted está al tanto cuál es la situación del pueblo? Que la doctora Calvo la mataron los mismos tipos Yo tengo toda la investigación de la doctora Calvo Y le adelanto que a usted también voy a citarlo Antes quiero garantías ¿Qué dice? Me quieren matar La persona que está detrás de todo esto mató a más de 300 personas Y me quieren matar a mí, a mi mujer, a mi hijo Se llama Vinicio Echagüe Justamente estoy con el señor Echagüe Y hay una causa por la paternidad de un menor Estábamos hablando justamente de eso Tiene que cuidarse, si viene a hacer las cosas bien Corre peligro como Victoria Mire, yo no tengo miedo Y le aclaro que sé cómo manejarme Le recuerdo que deberá presentarse por el juicio de paternidad Para darle una resolución Ese juicio lo comenzó usted mismo No me voy a presentar hasta que no tenga los resultados del ADN Ya está el informe El laboratorio los mandó hace unos días al juzgado Y no puedo abrirlos hasta que no estén presentes ambas partes Doctor, disculpe, por mí puedo abrirlo ahora mismo Ábralo, yo lo habilito y por lo que escucho Echagüe también Dime Paula Está hecho Esa es la Paula que quería de vuelta Salió muy caro, te aviso Y yo te lo dije, todos tenemos un precio A ver, decime algo que no entiendo ¿Para qué querés alterar el resultado del ADN de Ian Si igual Mercedes sabe la verdad? Paulita Un resultado de ADN negativo Más la presión que le estoy metiendo a Puentes Nos va a terminar enfrentando Se aman demasiado como para eso Ya verás lo frágil que es ese amor ¿Usted también está de acuerdo? Permítame, señor Señor Puentes ¿Quiere pasar personalmente para ver los resultados del informe? No hace falta Como usted quiera El informe es negativo Usted no es el padre de ese niño Según los datos del Banco Genético Estatal El padre del niño es Benicio Echagüe Mi amor, te fuiste hace un montón Me preocupé, ¿estás bien? No, ¿qué querés si no consigo fruta por ningún lado? Por eso me estoy demorando Bueno, no importa Tampoco es que tenía tantas ganas de comer ensalada de frutas Dale, vení que te extraño Dale, dale, en un rato voy Bueno, pero acuérdate lo que dijo el médico Que no me podés dejársela mucho tiempo, ¿eh? No, no, dale, dale Quedate tranquila, ya me ocupé de eso ¡Pero qué barbaridad como están todas las flores secas! ¿Me mandaste a tu vieja? Ay, dale con Merlot Espera, querido Sí, estoy en la casa ya Sí, hace lo que tengas que hacer Yo de acá no me muevo Chao ¡Qué lindo delantal! ¿Estás cocinando? Te ayudo A ver El tiempo está corriendo y se me está acabando la paciencia, ¿eh? Después seguimos hablando, ¿sí? ¿Qué pasa, Leiva? ¿Cómo que pasa, Leiva? ¿Cómo que pasa, Leiva? ¿Cómo que pasa, Leiva? ¿No te lo dejé muy bien clarito? Vos no te das cuenta que sos el blanco de cualquiera de estos militares que están acá, ¿no? Yo pego un grito y vos desaparecés ¿Te das cuenta? ¿Y si yo pego un grito? ¿Y si yo agarro y me pongo loquito y me pongo a hablar? ¿Querés que abra la boca? Mirá que si la abro, que querés que grite, le puedo decir a Benicio que estás esperando ni joder Si pasa el tiempo, te dije, liberá a Berlán Porque abro la boca y se te va a pudrir todo ¿Querés que lo libere? Vos tenés que colaborar Y lo vas a hacer a mi manera, ¿ok? No puede ser, Yan es mi hijo, esos exámenes son truchos Él, él, él tiene los medios para hacer una cosa así y él lo falsificó, no puede ser Cálmate, Mercedes ¡Es hijo de Antonio! A ver, ¡es hijo de Antonio! Supongo que usted es Mercedes Leiva El señor Puentes me autorizó a leer el informe sin su presencia Y en el informe consta que el padre del niño es el señor Echagüe Eso no es verdad, carajo Escúcheme, a mí no me hable así, por favor Es así, Puentes, es así Si no, voy a cortarle Doctor, por favor, no me cortes, no quise hablar así Es que Echagüe ya hizo esto antes, ya fraguó documentación Por favor, Benicio, ¿cómo es esto? Estos resultados estaban en poder de la doctora Calvo ¿Qué tiene que ver el señor Benicio? No tiene nada que ver con Yan esto No me levante la voz Es un tipo violento sacado Y escúcheme, le recomiendo que se presente ante la justicia Y que no interfiera la relación de padre e hijo para no tener problemas Más problemas Yo soy la madre, yo soy la madre de Yan, por Dios Escúcheme, señora No, no, escúcheme usted a mí ¿Usted piensa que una mujer no se va a dar cuenta de una cosa así más que cualquiera de N? Y le digo que mi hijo es hijo de Antonio Puentes ¡Antonio Puentes es el papá de mi hijo! La madre sostiene lo mismo que Puentes Pobre, la madre está ciega, Puentes la manipula, tremendo Pero para mí este informe es conclusivo Bueno doctor, le agradezco de corazón Gracias por mi hijo, por la justicia, fue un placer Buenos días, señor Echagüe, estoy a sus órdenes Octavio Te interrumpo, ¿podés hablar? Siempre que no me arruines el día, otra vez, decime Benicio, tenemos una alianza, ¿no? Sí, la tenemos aún Pero yo no te traicioné, Benicio, aceptalo Regina se capó coía por su cuenta Dime, ¿qué ocurre ahora? ¿Para qué me llamaste? Para comentarte algo que a vos seguramente Va a seguir alegrandote el día Vicente acaba de declarar frente al fiscal Se inculpó de los crímenes de la barraca Bueno, quise que fueras el primero en saberlo Para que veas que la alianza está vigente, para mí Mejor No nos conviene a ninguno los dos romper la alianza Pero me gustaría entrarnos más tarde Y hablar personalmente Y ver qué decisiones vamos a tomar con respecto al pueblo De acuerdo, combinamos luego Licente Ya sabés lo que tenés que hacer, ¿no? Bien Empecemos ¿Cómo está? Bien Ahí está Lo dejé con Sabina y con Emil Igual está muy nervioso, está inquieto ¿Cómo querés que esté después? ¿De lo que pasó? Sí, ya sé Igual él te necesita bien, ¿sabés? Sí, sí, sí A ver si le podés levantar un poco el ánimo Sí, sí, ahí voy ¿Qué pasa? Yo no puedo, ¿cómo querés? No me puedo calmar, no puedo estar bien Después de ese resultado es ridículo Eh, Mercedes, pero es falso Ya sé que es falso A mí me vas a venir a decir si es falso o no es falso Por Dios, es imposible No hay que decir falso o no falso, es imposible Por eso, calmate entonces Tuve relaciones con Benicio muchísimo después de que tuve a Ian Imposible Está bien, a mí no me tenés que explicar nada No hace falta Sí, te lo tengo que explicar No quiero, no me es grato que me explique No me interesa saber Bueno, te lo digo igual Está bueno que lo sepas Está bien, claro No es hijo de Benicio, es tuyo Está bien, te creo, te creo No me tenés que explicar nada Ian es mi hijo Ya está Nosotros tenemos la verdad Sabemos cuál es la verdad Y con eso no nos alcanza Sí Voy con Ian Yo voy a ir con vos igual Y no me voy a quedar acá de brazos cruzados Mientras vos vas y lo liberás Igual me da miedo Mirá si es una trampa Esa mina es muy rara Es que es obvio que es una trampa Es una trampa Lo que pasa es que nosotros esta vez pensamos más que ellos Y también le vamos a hacer una trampa Porque yo voy a ir solo Pero vas a estar vos con todos tus cabos alrededor ¿Está? Lo que no quiero es que se entere Antonio de todo esto Porque Antonio tenía que cuidar a mi hermana Y a mi sobrino Vamos a ir solo ¿A dónde vas a ir solo? ¿De qué no querés que se entere Antonio? Contestame, dale Tenemos que ir a negociar con Paula La liberación de Bernardo ¿Con Paula? Me estás cargando Si ella trabaja para Benicio ¿Qué vas a negociar con ella? Aparte, si estás negociando ¿Por qué no lo libera directamente? Porque no, porque no Igual quédense tranquila La tengo muy apretada, Paula No, no, no Me parece muy arriesgada Déjame, ¿por qué no confías en mí? ¿Por qué no confías en mí? Bueno, bueno, quedate tranquila Va a seguir todo bien Permamos ir con mis compañeros Y lo vamos a custodiar Y va a salir todo bien Lucas, escúchame ¿Qué? Es Paula ¿Sí? ¿Te escucho? Ya está todo listo Te espero en el fondo de la bodega Cerca del galpón de los Robles Perfecto, ya salimos para allá Tenemos que ir Ustedes sigan Vos te quedás acá Yo soy la loca, ¿no? Pero vos no tenés memoria Dejame recordarte Que yo financié Tus primeros experimentos Pulso normal Yo Con mi dinero Financié tus experimentos Con Sartre Y así me lo pagás ¿Qué vas a hacerme? Deberías soltarme Mi Schultz Le aconsejo que no gastes Sus energías Señora Piave Señora Piave Ahora me llamas Señora Piave Antes me tenías miedo ¿Sabes a quién tendrías que tenerle miedo ahora? A Rafael Ferrero A tu nuevo patrocinante Él No es confiable Él te va a traicionar Te conviene soltarme Me conviene Me conviene por qué ¿Cómo van las investigaciones? ¿Cómo van? ¿Vos deberías saberlo mejor que nadie? Vos que sos un experimento fallido Es Sartre ¿Sabes qué? Después de todas las cosas que vivimos Vos y yo Me parece perfecto que me dirijas a mí Tus últimas palabras Perfecto Bueno, puedo continuar Adelante doctor Continúe ¡Suscríbete! Lucas No abres Después te explico Ponele que negocie Dale ¿Ves? ¿Come Emilia algo? ¿Come? No, no, no quiero Por ahí después voy a comer Bueno, yo también A lo mejor después ¿Cómo no puedo parar de pensar en Jan? Pero no Es obvio que esos resultados Los truchó a Benicio No hay que dar más vueltas con eso Sí, bueno, igual Lo tenés en la cabeza No te lo podés sacar ¿Vos cómo estás? ¿Alguna novedad de tu mamá? No, ninguna No No, no No es buena señal que no aparezca Yo te juro que me siento culpable Porque No Sí, sí Yo le prometí que le iba a cuidar Y no No, no es su casa Bueno, pero tampoco sos un superhéroe Nosotros apenas podemos con nuestras vidas Mirá lo que somos Igual si pudiera alegría buscar Pero no sé dónde Porque el juez nuevo me dijo Que nunca habló con ella Entonces No te enojes por lo que te voy a decir ¿Qué me vas a decir? Que Que Lucas se fue con Pedro A buscar a Bernardo ¿Me estás jodiendo? No ¿Y por qué me lo decís ahora? Aparte Lucas Que Lucas es un calentón Va a ser quilombo seguro Vos lo decís Está bien, pero yo soy más grande por lo menos No, bueno, está bien Ya está Tendría que decir ¿Qué es la mamá? Vicente en la televisión Bueno, pará Bueno, después te llamo Parece que Vicente va a hablar Quiero que quede constancia Y que por favor se difunda Este material Yo encarno una causa Que tenía como objetivo Una nueva visión del mundo Yo llevaba Adelante Esa misión Y estaba guiando a mi disterro Este pueblo necesitaba imperiosamente un líder Y yo Asumí ese destino ¿Qué? ¿Qué lo hice? No voy a explicar algo Escucha Que está claro Pero que ustedes no comprenderían Yo hice Estoy haciendo Un gran sacrificio Por los míos Algún día lo van a entender Eso espero, al menos Porque yo los amo Tanto los amo Que voy a dar mi vida por ustedes ¿Qué es esto? No puede ser Estoy mostrando el camino Cada momento histórico Tuvo su mártir Que hizo Lo necesario Para salvar a su pueblo Yo no me avergüenzo De lo que hice ¿Qué está diciendo? Mi disterra necesita Una purificación Separar Los puros De los impuros Fundar Una nueva raza ¿O no ven acaso En la decadencia En que ha caído? Pero este no es Vicente Sí, parece que sí Alicia No, no es mi marido Tal vez pueda pensar Que lo que hice en las barracas Fue un exterminio Solo Diré que estoy gestando Un nuevo mundo Y que esa tarea Imperiosamente Tiene que seguir Me entrego Para que mi gente Sepa Que este sacrificio No ha sido De ningún modo En vano Le estoy dando Un nuevo sentido A la vida Lo hago por mí Pero por encima de todo Lo hago por ustedes Por mi gente Les pido que sigan luchando Que no bajen los brazos Ningún sacrificio Ha sido en vano Yo soy el único responsable De lo que pasó No busquen más Ay, Dios mío Por favor Bueno, al menos Tuvo el valor De aceptar lo que hizo ¿No? No, no No, este no es Vicente No Yo no me casé Con este hombre No, yo Es que no puede ser Por un lado No puede ser Quiero decirles Que acepto mi culpabilidad Y por lo tanto Me pongo a disposición De la justicia Nada más No, no puede ser ¿Qué es esto? Es un horror Ese fue Benicio Que lo está manipulando Para que diga y haga esto Es este amor Que enciende al corazón Y el mismo amor Será mi perdición Fui condenado A quererte sin razón Es un hechizo De muerte y de dolor Y de ver a mi sangre Nada impedirá Que te ame Que seas fija No, no No sé qué pasó No, no Date una ducha No entiendo No entiendo qué pasó ¿Qué te está pasando? Fallaste otra vez Pero no lo vimos entrar ¿Qué podíamos hacer? ¿Por qué no hablas Con tu gente de seguridad? La encargada de seguridad Eres tú Pará un poco ¿Qué querías que hiciera? Que no se escape Es tan difícil eso Tienes una decena de seguridad ¿Cómo se escapa? Así como es imbécil ¿Y por qué no hablas Con esa decena de seguridad Que tenés? Calla O le tenés miedo A tus propios hombres Claro, es fácil agarrársela conmigo, ¿no? Soy mujer, soy débil Cagón No me provoques Si no te sirvo, échame ¿Qué pasa, Paula? Dime la verdad Me vine caminando Porque quería ver las repercusiones Que tuvo tu confesión La verdad Todo el pueblo está alborotado Me imagino La gente siempre me quiso Y me respetó No van a poder creer Que sea verdad todo lo que dije No, no, no Al contrario Me volvieron loco Diciéndome que te puderas en la En la cárcel Y lo disfrutaste, ¿no? Claro, lo disfrutaste Nunca soportaste Que la gente me apoyara Mucho más que a vos Ah, no, vine a hablar de política ¿Y a qué viniste, Octavio? Ya tenés mi confesión Rafael me dio el arma ¿A qué? Vine a despedirme Que no lo creaste al respeto Vos fuiste un gran defensor De nuestra causa Y yo no te creo Si me respetaras De verdad Como decís Yo no estaría ahora De este lado de la reja Bueno, vos decidiste Salvar a tu nieto Ponerte orgulloso De tu sacrificio Ian, te recuerdo También es tu nieto Y con él al lado Antonio va a tener La fuerza suficiente Como para poder enfrentarte No le temo, Antonio ¿No? ¿Estás seguro? Aunque te pongas Del lado del maldito No vas a poder Escapar a tu destino Las escrituras Tarde o temprano Van a cumplirse, Octavio Y el hijo Va a terminar Matando al padre Adiós, Vicente En paz descanses Bueno, cálmese, Delicia Porque me vas a poner nerviosa A mí, a mí, el médico Me dijo que te voy a estar tranquila ¿Ok? ¿Cómo que les quede? Calme, lo escuchaste ¿Lo escuchaste? Estoy casada con un monstruo Bueno, tranquila Porque le vas a subir las presiones Y me va a morir acá en el limi No sé qué hacer Yo estoy embarazada Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Porque me lo dijeron Me lo dijeron 70 No escucho Yo no lo escucho Bueno, minuto Minuto que voy a llamar a su hijo Minuto Contestador Lucas, soy yo Hola a tu mujer ¿Podés venir a tu casa, por favor? Porque a tu madre no se siente bien No puedo entender ¿Cómo va a pasar la cosa? Ahora, no, ya sé, ya sé Ya sé a quién llamar Silencio, silencio, silencio No puede, ¿cómo es que él quiere? Pásame con mi marido, ya No sé dónde está Lucas No me mientas Pásame lo que es importante, por favor Delicia no está bien ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? No tengo por qué darte explicaciones a vos Pásame con mi marido, por favor Que desapareció hace horas de mi casa Y debe estar ahí con vos A ver, Mercedes Hablá vos con China Que no sé qué le pasa a tu mamá No me quiere decir Soy yo ¿Qué pasa con mamá? Y lo escuchó Vicente Confesando esa locura Qué sé yo En este pueblo debe ser normal Para todos ustedes Para mí, no sé Fue un horror Me sentí completamente mal No me importa qué sentís vos ¿Qué le pasa a mi mamá? Y está acá, nerviosa No sé Me da miedo que le agarre un pico de presión ¿Me podés pasar con ella, por favor? Tome su hija Ay, Mechita, Mechita Viste qué horror, querida Viste qué horror Yo no sé cómo puede haber pasado una cosa así Mirá, mirá Mirá con quién estoy casada Mirá ¿Te diste cuenta? No sé qué nos pasa a los Leiva ¿Cómo elegimos a la gente? Mirá a mí casada con un monstruo Vos con Benicio Y nunca con... No sé qué nos pasa No sé cómo elegimos Mamá, ¿te calmás y me escuchás? Y ahora entiendo Por qué se despedió de mí Porque él sabía Que cuando yo escuchara esto No lo iba a querer ver nunca más ¿No sabés si habló con Octavio Con Benicio? Sí, sí Alguien lo llamó Cuando yo fui a visitarlo Pero él no me quiso decir quién era Y después que colgó Me dijo que fuera A ver si Jan estaba con ustedes No sé ¿Por qué me lo preguntás vos? Porque estoy segura Que ellos están detrás de todo esto, mamá Haceme caso Acostate Te va a subir la presión Relájate Sí, sí No te preocupes, querida No, no, no Estoy tranquila Pero voy a tratar de tranquilizarme Sí, sí Me tomaron una pastilla Y me voy a acostar Sí, sí Chao, chao, querida No entiendo Sinceramente no entiendo A su hijo Le llené la casilla de mensajes No me contesta ni uno Desapareció hace horas No vuelve Estoy harta ¡Yo estoy harta de vos! ¡De vos! Estoy harta ¿No ves lo que acabo de vivir? ¿No ves cómo estoy? ¿No ves que no puedo más? ¡Mocosa insensible! ¡Estúpida! ¡Loca! ¡Loca! Está claro que Vicente Lo hizo por algo O por alguien No se va a comer Tantos años de cana Porque sí Pero no entiendo ¿Qué pudo haber negociado De él con Benicio? Mamá me dijo Que Vicente Fue el primero A enterarse Que Ian estaba con nosotros Que alguien le avisó Y Greta le ayudó A Regina que saliera de su casa La mano derecha de Octavia Sí, claro No entiendo ¿Qué piensan ustedes? ¿Que Vicente Se quiso sacrificar Por Ian? Buenas ¿Cómo te rescataste? No logramos ¿Qué? Ven conmigo Me alegro Pero, pero, bueno ¿Estás bien? No lo sacaste No, no, no No hace falta decir cómo No hace falta Pobrecito Fue golpeado ¿Está bien? Yo te prometo Que si en un par de horas Regina no aparece No sabemos nada La salimos a buscar ¿Sí? Gracias No está mal Va a estar todo bien ¿Sí? Muy bien No vas a poder escapar A tu destino Las escrituras Tarde o temprano Van a cumplirse, Octavio Y el hijo Va a terminar Matando al padre Que sea el hijo El que mate al padre Andate, Regina Andate Voy a arreglar Mis asuntos con Octavio Antonio, te lo... No, no, déjalo Déjalo Quiero ver cómo se me van En los pantalones Antes de apretar el gatillo No me crees, hijo de puta ¿Eh? Vos mataste a Julia Vos estás atrás De toda la mierda De este pueblo Y seguramente Estás atrás De la muerte de Angie Pero a mí me importa Un carajo, Octavio Yo te mato Pará, pará Pará, pará Carajo, soy yo Bajá eso ¿Por qué entras como una rata, carajo? ¿Y por qué estás tan alterado vos? ¿Qué estás leyendo? Dejá eso, mierda Yo también soy parte de la logia Yo te creo que porque sos aprendiz Podés interpretar las escrituras sagradas Yo interpreto que estás muerto de miedo, Octavio ¿Qué dicen estas líneas? Que inexorablemente El destino se cumplirá Y será el hijo quien mate al padre ¿Lo leíste antes de matar a Luis? ¿O cuando entregaste a Antonio a Vicente para que lo mate? Andate, come, déjame de joder Nadie escapa a su destino Antonio está vivo y viene por vos ¿Dónde carajo estabas, alemana? Estuve recorriendo los viñedos y las fincas de la zona, señor ¿Y por qué tenés esa cara? ¿Qué pasó? Nuestras vides están dando frutos amargos y de muy baja calidad Pensé que se trataba solo de nosotros Pero todos los cultivos están igual Y nadie encuentra una explicación La idea de Benicio era usarme a mí de anzuelo para atraparlos Me está obsesionando, no va a parar hasta lograrlo Hay que buscar a dónde esconderte ¿A mí? Eso ya está solucionado, ¿eh? Lo vamos a... Se va a quedar en la casa de uno de nuestros compañeros En las afueras del pueblo ¿Y pensaron en buscar un médico? Mirá cómo está golpeado No, es cierto Habría que llevarlo a un hospital Pero eso es un riesgo Bueno, no importa No, no Hablamos con Frida Que conocí a un médico Frida no Frida no Frida se aviva a todo el mundo Frida no Chico, no hace falta un médico Necesito descansar un poco, nada más Bueno, entonces yo te llevo con la camioneta Vengan Vamos Escuchame, fíjate si hablás con Sabina A ver si se sabe algo de Regina ¿Qué pasó con Regina? Nada, esperemos que nada Vos andá, descansá y mañana hablamos, ¿eh? Bueno, vale, vámonos Tengan cuidado, vayan para atrás Sí Veníme Descansá A mí lo que me tiene preocupada es Es que no aparezca ¿Por qué no vamos a buscarla? ¿Por qué no? Porque no podemos salir a la calle No podemos asomarnos Aunque sea de noche No van a ver Dios No solo estoy preocupada por ella Sino también por Vicente Los dos Arriesgaron su vida por ya ¿Te diste cuenta de eso? Sí, me di cuenta Igual de Vicente no estaría tan seguro Si es que lo hizo por Llano O por él ¿No te parece mucha casualidad Que él fue el primero Al que se enteró Que Llano estaba con nosotros? Sí, igual Me cuesta quererle Bueno, igual ya voy a averiguar Si lo hizo, por quién lo hizo O por qué lo hizo Tengo que averiguar A dónde está Regina ¿Y qué vas a hacer? Vos tranquila Que va a estar todo bien ¿Qué vas a hacer, doctor? Es este amor Que enciende al corazón Viniste a matarme Escuchame una cosita Vos tenés que tomar conciencia Que estás atravesando Los primeros meses de un embarazo ¿Cuánto querés? ¿Qué? Por dejarme ir y callarte la boca Nadie se tiene que enterar Que estoy embarazada Y mucho menos Benicio Vino a buscar a Vicente Y a Regina ¿Dónde están? Decime cómo entraste a mi casa Carajo ¿Qué pasa? ¿Que tenés miedo? No, yo no te tengo miedo Me parece que sí Me parece que crees mucho En la profecía Que dice que te voy a matar Buenas noches Buenas noches ¿Qué necesitas? ¿Cómo está Paula? Bien, bien No más bien No te conviene ocultarme nada Digo la verdad ¿Qué es lo que tiene Paula? Marta Con esto le va a calmar los dolores No se intimide, doctor Son los gritos de una loca Lo estás disfrutando Tiene que tirar, ¿verdad? Mucho más de lo que me esperaba Lucas A China hay que medicarla Pero corre reír con el bebé No, 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 no Pero si corre reír con el bebé Entonces no se puede medicar Escúchame, el cuadro está fuera No, pero me tiene que ver El cuadro ¿Qué puede hacer? ¿Qué se puede hacer? No se puede hacer nada El cuadro está fuera de control Está desmadrado De todos modos El bebé podría sufrir Esto lo va a volver a repetir ¿Entendés? Vas a ser útil Por primera vez En tu vida En tu loca vida Vas a ser útiles Por fin Necesitamos reunirnos Fuimos a la iglesia Y vimos la vid Nuestra vid sagrada ¿Qué pasa? No entiendo La maldición número 11 La peor de todas Solo te llamaba Para que me entregues a mi hijo Y no conviertas a Mercedes En una delincuente Si se entregan ahora No le voy a hacer juicio a mi mujer A ver si te queda claro Ya no es mi hijo Y jamás lo vas a volver a ver Te ves parecido ya Porque yo no Yo veo que es igual a mí Sinceramente Es un calco De Vinicio Chagüe